No me gustó, no me gustó Te busco ahí Gracias Que rollo con el ganado que está allá No se va a caer Hola, ¿cómo están amigos? Este es un video más de Tamaulipequero El día de hoy nos encontramos aquí en Los Santitos Un lugar muy recomendado al venir al centro ecoturístico Los Troncones El día de hoy les voy a compartir en este video cuál es el trayecto para hacerlo Y sobre todo es una experiencia única en la que ustedes pueden realizar al venir a este lugar Fíjense lo bonito que es Y todo es algo que tú al venir con tus amigos o con tu familia Pues es una experiencia que tú puedes sobre todo disfrutar Porque se encuentra muy cerquita de lo que es Ciudad Victoria Y sobre todo de lo que es al llegar al centro ecoturístico Los Troncones Son alrededor de 9 kilómetros prácticamente Son alrededor de 9 kilómetros prácticamente Venir hasta acá Puede ser más, puede ser menos Pero es algo la verdad único Que sin duda vale mucho la pena Que conozcas, que visites Y sobre todo si eres de Ciudad Victoria O de sus alrededores O de otras partes del estado Y quieras hacer este recorrido En el video del día de hoy Te vas a dar cuenta Todo lo que se atraviesa para llegar Y sobre todo es una experiencia Que puedes tú Pues recorrer Una o dos o hasta tres veces Porque está muy cómodo Y sobre todo muy tranquilo Y es algo que se encuentra en Tamaulipas Fíjense Fíjense Amigo La verdad es que este recorrido Lo puedes hacer Muy temprano Por la mañana Y la verdad es que Está muy tranquilo el hacerlo La comunidad de aquí El lugar Pues trata de mantener Este tipo de lugares limpios Este tipo de lugares muy cuidados Pero también Pues bueno Hacer este recorrido Caminando, trotando O corriendo Como algunos Lo pueden hacer Una de las ventajas Que tiene Estar aquí en la naturaleza Es sobre todo Se siente muy fresco Por las mañanas Se respira Algo Pues muy Algo muy padre Y sobre todo Pues no te pega Mucho el sol Es lo que ahorita Veníamos platicando De que Venir Ahora sí que Hacer este recorrido Pues no te pega El sol Tanto Está Muy pasable Y sobre todo Bien recomendado Te cambia el chip De hacer este trip Y sobre todo Pues está muy cerca De la capital De Victoria Pueden hacer Este recorrido Fácilmente Y Pues es algo Que se encuentra Accesible A todos Puede ser Cualquier día De la semana Pero en mi caso Pues bueno Este fin de semana Lo dedicamos Para hacer este recorrido Y lo recomendaría Que ustedes también Si no conocen Lo hicieran Y quien ya lo conoce Pues bueno Que nos comparta Su experiencia Y Aún más Nos comparta Algunos Ahí en comentarios Algunos otros recorridos Que Que puedan hacer O que se puedan hacer También aquí en Tamaulipas Que también nosotros Lo vamos a estar haciendo Los fines de semana Para que Conozcan las personas Y sobre todo Vean Quienes ven estos Videos Que Tamaulipas Está tranquilo Prácticamente Estos Recorridos Los puedes hacer Cualquier hora Del día Más bonitos Ahorita en el amanecer Y Fíjense Pero bueno Vamos a avanzar Bueno amigos Como pueden ver La verdad es que Aún seguimos En este recorrido Estamos en la segunda Estación informativa Dice Segunda estación Recorrido total De lo que digamos 4.47 kilómetros Entre la fauna Que se puede observar Está La culobra Ojo de gato Rana común Pato real Mexicano Cerquinalo americano Cocomixle Y entre la vegetación De aquí del lugar Podemos encontrar También amigos Higuerón Tenaza Huizache Alamo estrellado La altitud En la que nos encontramos Al hacer este recorrido Es de 419 metros Sobre el nivel Del mar Hago ahí unas Amigos Cuando dan este tipo Ahora si que de visitas Hacer Senderismo Tracking En la sierra Cuiden mucho No tirar basura Porque bueno Este tipo de lugares Son de las comunidades Y para ellos Es esencial Que este tipo De lugares Pues perduren En verdad Para ustedes Sobre todo Y quienes hacen Estas visitas Al lugar Así que amigos Cuando ustedes Vengan a hacer Este tipo De recorridos Cuidar mucho No tirar basura Cuidar mucho Que si ustedes Ven Basura Que no sea suya Igual Recogerla Y llevarse La verdad Porque eso va a marcar La diferencia Y sobre todo Que este tipo De lugares Pues sigan Siendo Cuidados De esta manera Miren que bonitas Cascadas Se forman aquí En esta parte Del río Que se encuentra En los troncones Ahorita En este recorrido Pues nos encontramos Prácticamente ya A la mitad Como pueden observar Pues es una experiencia Única Con la naturaleza En la que Tú puedes venir A hacer este tipo De recorridos Caminando Trotando O corriendo Igual Los puedes hacer En cuatrimoto Razer Camioneta Pero Lo bonito De hacer este recorrido Ahora si que Trotando Caminando a pie Es que puedes apreciar Toda esta Naturaleza Que se encuentra Lo vuelvo a comentar A 30 Kilómetros De Cerro de Victoria Porque se encuentra Ubicada En Lo que es La carretera Interregidal Que conecta Con Los ejidos De los municipios De Güemes Y de Jaumave De Padilla Perdón Y pues bueno Esta carretera Interregidal Conecta también Con los troncones Es algo que Pues bueno Pueden ustedes Apreciar En este recorrido La verdad Recomendable Con compañía De tu familia De tus amigos Y Que Como lo vuelvo a mencionar Está muy cerca De La capital En Ciudad Victoria Tamaulipas Y que Pueden Hacer Siempre y cuando Tengan esa disposición De Pues de caminar Y de tratar Y de convivir Con la naturaleza Bueno amigos Ya estamos a tan solo Dos kilómetros De llegar Y la verdad Es que Hasta el momento Se la recomiendo Solamente Si le recomendaría Que cuando Van ese tipo De visitas Traer Su Botella De agua Traer Alguna fruta O algo Para Poder cargar Pilas Y pues venir Cómodo Yo traigo Hoy me vine Con un pants Con una sudadera Y la verdad Es que Pues todo muy bien Fíjense el sonido De las aves En el lugar La verdad Vengo maravillado Como lo dije Es un lugar Que está muy cerca De nuestra ciudad Y sobre todo Pues muy recomendable Hacer este recorrido Con sus amigos Con su Familia Fíjense Que padre amigos La verdad Y tan solo se encuentra A pocos Kilómetros De Victoria Pues miren amigos Al hacer este tipo De recorridos También Se encuentran Con este tipo De lugares Que algunos Victorenses O personas Del lugar O de otros Municipios Cercanos Aquí a los Troncones Pues también Realizan este tipo De visitas Sobre todo De convivencia Y pues bueno Miren como pueden observar El lugar Está muy bonito Para pasar Un rato En familia Con amigos O Venir Acompañado De tu pareja La profundidad Yo creo que Ha estado En su punto Más Profundo De unos Dos metros Pero Fíjense lo bonito Que está Está muy clara El agua Cristalina Es algo muy bonito Que ustedes Pueden hacer Y que pueden Pues visitar En familia Nada más La recomendación Que haría O el comentario Es que cuando Hagan este tipo De visitas Pues si Concientizarse Ustedes De que Para que este tipo De lugares Pues pueda continuar Así como está No tirar basura No rayar Pues ahora sí Que estas piedras Pues para que pueda Estar en buenas condiciones Y sobre todo Dar una mejor imagen Para las personas Que no conozcan Del lugar Y sobre todo Pues que otras personas Se lleven la impresión De que es un lugar Tranquilo Seguro Confortable Y la verdad Que lo es Pero bueno Estos comentarios Que hago Son para que Cuiden este tipo De lugares Al venir A hacer Ustedes Estas visitas En un momento Que están Prácticamente Seguimos En este recorrido La verdad Es que nos cayó En Ventarral También esto Es algo De lo padre Que uno puede Disfrutar Amigos Como pueden ver En la parte Del recorrido Que estamos haciendo A los santitos Que es un lugar Pues ahora Pues ahora si Que se encuentra A tan solo 10 kilómetros Del estacionamiento Del centro ecoturístico Los troncones Hacia donde nosotros Vamos Y bueno Ya cruzamos Algunas partes De los puentes Que hay Ya lo que sigue Va a ser Recorrido Ahora si Que hay que Cruzar Lo que es Esta parte De los ríos Rechuelos Y pues la verdad Hasta el momento Muy recomendable Amigo La verdad Es que La tranquilidad Que hay Aquí en el lugar Sobre todo Es otro nivel Y Muy recomendable Hacer este tipo Pues ahora si Que De recorridos Si te gusta El contacto Con la naturaleza Y no tienes Problemas con Hacer este tipo De trayectos Puedes venir A hacerlos Con tu familia Con tus amigos Con tus grupos De corredores De De lo que tu Acostumbres hacer Fíjense lo bonito Que Que está El lugar Y vamos A la mitad Apenas El recorrido Es Es algo Tranquilo Lo pueden hacer Ustedes Con toda Facilidad Bueno amigos En mi caso Yo voy a cruzar El río Así literal A ver si no me caigo Por andar aquí Grabando Pero Si me caigo Pues bueno Es parte del show Y si me caigo Pues bueno He perdido Denle un like La caída de Roberto En el riachuelo Ya sería Que padre Ya cruzamos Lo que fue Este riachuelito Y la verdad Si te encanta El contacto Con la naturaleza Te encanta Mojarte Te encanta Levantarte temprano Para venir A hacer Este tipo De recorridos Si lo recomiendo No Pensar No Amigos pues ya estamos llegando A lo que es la parte final De este recorrido Espero les haya gustado Suscríbanse al canal Denle like Muy accesible hacer Este tipo De recorrido Sobre todo porque Pues convivir con La naturaleza Ver los paisajes Y todo lo que hay aquí Este Te va a hacer sentir muy bien Y sobre todo te vas a llenar De mucha energía Es algo que recomiendo Y que se encuentra En Tamaulipas Pues aquí ahora sí que Las personas que visitan Este lugar Que fíjense Está muy bonito la verdad Pues vienen también a hacer Algún tipo de Ofrendas A lo que es este lugar Son ofrendas religiosas Católicas Por eso recibe el nombre De Santitos El lugar Igual en comentarios De este video Si hay algún otro motivo Que ustedes sepan Por qué las personas Le denominan a este lugar Santitos O por qué colocan Este tipo de ofrendas Pues háganoslo llegar En los comentarios De este video Y sobre todo Pues denos una explicación Más completa De la que yo estoy Por aquí Compartiéndoles Para que más personas Conozcan realmente El significado O el por qué De que este nombre Se le dé al lugar Fíjense lo bonito Que es estar aquí Si se pueden dar cuenta En la parte de abajo Hay también algún Rechuelos Ríos Que pasan Lo que es este lugar La verdad es que Es una experiencia única Amigos Que les recomiendo Realizar con su familia Amigos Y sobre todo Si le hacen Entre él Caminando Trotando Pues es algo La verdad Que les va a llenar De mucha energía Esta convivencia Esta Sobre todo Este acercamiento Con la naturaleza Así que 100% recomendado Venir Sobre todo Por sus vistas Y por todos Los lugares Que al hacer El recorrido Se van a encontrar Lo comentaba En un inicio Se encuentra En Ciudad Victoria En el centro Ecoturístico Los Troncones Y pues es algo Que tú puedes Realizar Tan solo Del centro Ecoturístico Que se encuentra En el estacionamiento Al llegar Aquí son Alrededor de Prácticamente 9 kilómetros Y que fácilmente Un Alguien que venga A convivir Con su familia Amigos Puede hacerlo En camioneta En recorrido En Cuatrimoto O pueden hacer O pueden hacer esto Quise yo Venir A A pie Trotando Caminando O corriendo Y pues Estas imágenes No las van a ver En algún otro lugar Y sobre todo Disfrutar esto Es una experiencia Única Bueno amigos Pues finalizamos Este video Este fue un video Más de Tamaulipequero Hicimos 18 kilómetros Desde Aquí De la parte De los Troncones Hasta Los Santitos La verdad es que Es un recorrido Muy recomendable Espero que les haya gustado Denle like Si este video Llega A 100 likes Vamos a hacer otro recorrido De más de 30 kilómetros En alguna otra parte Que ustedes nos recomienden Y pues bueno Nos vemos En el siguiente video Saludos Bye